Se trata de Juan Luis Gómez de 28 años de edad, residente en Los Rieles, quien denunció este sábado ante la institución del orden que fue agredido en horas de la madrugada por varias personas en un negocio de drogas en la comunidad de Los Rieles de abajo de esta ciudad. El hijo de Miguel va a mi casa a las 1 de la mañana y me llama y yo salgo de mi casa. Y cuando salgo de mi casa, él me dice a mí, vamos a hacer una diligencia aquí. No sé lo que él quería que yo hiciera cuando él sale, el primo mío. Cuando yo arranco con él, que llegamos allá donde él me lleva, al punto de droga, él me agarra y me manda a amarrar. Cuando me amarran, él me prende, me echa gasolina en los pies, en el pantalón y me prende un fósforo. Me dieron saco de pago, saco de ramalazo, me dio un par de cachazo. ¿A qué tú crees que se debe? Eso se debe que Juancito se agarró y se iba a llevar un saco de droga, que ellos se la dan a guardar a él mismo. Y dijo que fue él que vio a mí que se me iba a llevar la droga. ¿Usted cree que si un trabajador caiga una pistola de un punto y me vea a mí que yo me iba a llevar un saco de droga, ¿usted cree que me va a dejar ir? ¿Me va a matar de una vez? Yo soy de los Rieles. Juan Luis Gómez. 28. No, yo les voy a decir algo, yo fui un agente que yo fui un delincuente, no les voy a hablar de mentiras. Yo he hecho de todo, hacía de todo, porque ya yo no lo hago. Lo que trabajo, construcción, que mis manos se dan cuenta ustedes, vivo trabajando ahora mismo, yo no puedo irse un día, porque es como lo he hecho, vea. Si me pudiera quitar el pantalón en serio. Vea, vea. ¿Usted cree que puedo trabajar? Dígame. O que haga justicia. Porque esto no se puede quedar así, y no puede estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y que se quede todo así. Dígame. ¿Por qué te amarras en este pantalón? No. Yo pude irme yo, porque quemé la soga donde yo estaba amarrado, con la candela subiendo. Mi cojo, le pegué la candela a la soga, la soga partió. Entonces yo hice así el pantalón y me lo bajé con tu candela. Eso pasó en los Rieles abajo. Dómez expresó que teme por su vida, por lo que piden las autoridades de hacer justicia. Para NTN, Iliana Duran.